¡Ey! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Let it go! Tranquilo, tranquilo, Adrián ¡Tu guardia! ¡Calmao, manito! ¡Calmao! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Dale, 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 Dale. Sigue. 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 Sigue, Adrián. Sigue. 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 Dale, veneno. Dale, veneno. Dale, veneno. Pícalo, pícalo. Muévete. Muévelo. Dale, bien. Ahí está, chicos. Dale. Dale. Sal de ahí, sal de ahí. Tranquilo, tranquilo. Ahí, ahí, ahí. Gira, gira, gira. Sal de ahí. Gira, Adrián. Gira, gira. Ahí es. Gira. Ahí es, ahí, ahí. Sacá la cadera, gira, ahí. Ahí está. Lo tienes, lo tienes. ¡Vamos, Denis! ¡Vamos, voltea la cola! ¡Salta el pie! Dale vuelta, dale vuelta. Dale vuelta, dale vuelta. Corrido, corrido, corrido. Arriba, mano. Dale, dale. Salte de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a parar la pelea. Ahí está. Páranos, páranos. De arriba. Tienes que pararlo, porque no hay nada ahí. Tienes que pararlo.